Lo ponían en grandes, pero jugará en el Cremonese. ¿Quieres saber qué le espera a Johan Vásquez en Italia? Pues quédate, yo soy Riggs, y hoy en Osa Inicial lo analizaremos. Desde que se concretó el descenso de Genoa en Italia, tanto la prensa del viejo continente como la mexicana, comenzó a especular con el futuro de Johan Vásquez. Y es que a lo largo de la temporada, el central se consolidó como el mejor jugador de aquella institución. No por nada durante grandes lapsos de la campaña, sus números lo llevaron a ser considerado como uno de los zagueros más efectivos de toda Europa. Es por esa razón que el nombre del mexicano se puso en la agenda de diversas instituciones, desde los dos gigantes de Milán, hasta clubes como el Alasio, el Atalanta o la Fiorentina. No obstante, aunque el propio representante del jugador reconoció varias veces que la gran mayoría de estos equipos sí preguntó por la situación del ex de los Pumas. Al final ninguno de ellos tuvo la suficiente determinación como para presentar una oferta formal que les permitiera hacerse con sus servicios. Por lo que para lograr su cometido de mantenerse en el máximo circuito, el futbolista cerró una transferencia que en las últimas horas lo ha puesto en el blanco de las críticas. Pues no se trata de un cuadro tan importante como todos los que habían sonado. El nacido en Sonora se convertirá en nuevo jugador del Cremonese, uno de los cuadros recién ascendidos a la Serie A, y que de acuerdo con información de Calchomercato, le ganó la carrera al Monza y al Salernitana, la primera otra institución que logró subir de división, y la segunda, una que conquistó la permanencia, luego de un año igual de complicado que el del Genoa. Así que, siendo completamente francos, de una u otra forma no se hubiera cumplido la expectativa que había de ver al mexicano dando el salto a un equipo grande. Por lo menos no en estas semanas, pues según medios en Italia, los otros clubes que no se animaron a ofertar no lo hicieron porque aún están a la espera de conocer el futuro de varios de sus elementos. Así que al final el Cremonese ganó la puja, ofreciéndole la posibilidad de mantenerse en el escaparate de la Serie A, siendo uno de los hombres más importantes de su proyecto, con un préstamo por un año, con una opción a compra que rondaría los 10 millones de euros, y con algunas cláusulas que lo favorecerán en el corto plazo. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Primero, conozcamos más de este extraño destino. Seguramente al escuchar el nombre de la Unión Esportiva Cremonese, te preguntas ¿eso con qué demonios se come? Y para que no te quedes con la duda, te cuento que se trata de un club con 119 años de historia, fundado en la localidad de Cremona, al sur de Lombardía. No obstante, justo el hecho de pertenecer a esta entidad italiana, lo hace ser catalogado por varios como un equipo olvidado. Y no es para menos, ya que en esa misma región, existen conjuntos de la talla del Inter, el Milan o el Atalanta, los cuales cuentan con una base de aficionados abismalmente más grande, y que gozan de proyectos estables. Algo que no sucede con la escuadra Grigiorriosi, pues para no hacer el cuento largo, nunca han podido conquistar un título de la Serie A, pues casi toda su existencia la han pasado en las divisiones inferiores. Su momento de máximo esplendor fue a finales de la década de los 80 y principios de los 90, pero simplemente porque en aquel entonces solían deambular entre primera y segunda. Lamentablemente, todo cambió a partir del 95. De hecho, la próxima campaña 2022-2023 será su primera en el máximo circuito luego de 26 años de espera. Dicho lo anterior, Johan Vásquez llega a un cuadro que peleará en la parte baja de la tabla, y cuya misión principal será no meterse en problemas que los lleven a perder la categoría. Una tarea que no será nada sencilla, Pues traduciendo la dificultad en números, podemos ver que los 40 millones en los que se evalúa el total de la plantilla del Cremonese, representa apenas la mitad de las estimaciones que recibe el propio Genoa. Además, con lo que cuestan equipos como la Juventus, se podría adquirir 13 veces a todos y cada uno de los elementos del nuevo club del mexicano. Pero llegados a este punto, antes de que pienses que todo está perdido, hay que decir que estas dificultades hacen que este reto sea muy bueno para el proceso del alguna vez jugador de cimarrones. Sobre todo porque al tratarse de un club sin tantas opciones, su lugar como titular está reservado, y como seguramente sufrirá, una vez más se encontrará con escenarios que le permitirán seguir mostrando sus habilidades defensivas, lo cual podrá impulsarlo como para hacer válida una cláusula que estableció en este nuevo contrato. Supuestamente, la verdadera razón por la que Johan Vásquez habría tomado esta exótica y humilde oferta, es porque detrás de ella existe un ajedrez muy bien pensado entre su equipo de representación y el Genoa. De acuerdo con lo dicho en medios como Calchomercato, el ahora antiguo club del defensor guarda una cláusula para poder recuperarlo en apenas media temporada, o lo que es lo mismo en seis meses, es decir, antes de la ventana de pases de invierno. Esto para poder aprovechar el rendimiento que puede alcanzar durante los primeros meses del curso entrante, donde como ya vimos, se espera que mantenga un rol de protagonista. Además, algo que también influyó en este curioso acuerdo, es que se atraviesa la Copa del Mundo de Qatar, la máxima vitrina del fútbol. De modo que, si todo sale conforme al plan, en cuanto se abre el primer mercado del 2023, podría aparecer algún club dispuesto a desembolsar alguna suma mucho más elevada que la pactada en el préstamo con el Cremonese, para así por fin poder concretar esta subida de nivel que tanto se pide para el mexicano de 23 años. En resumen, la estancia del Sonorense en Cremona apunta a ser muy pero muy corta, aunque lo único que podría derrumbar sus aspiraciones, o que pinta para convertirse en una piedra en su camino, es todo lo que tiene que ver con la selección mexicana. Y es que aunque en la actualidad es uno de los mejores mexas en el viejo continente, esto es algo que el Tata Martino simplemente se niega a reconocer, o por lo menos, a premiar con actuaciones regulares. Recordemos que durante la última fecha FIFA, nuestro queridísimo argentino, solo convocó al ex de Pumas para llevarlo a vacacionar por Estados Unidos, pues no le dio ni un solo minuto. En los amistosos contra Uruguayo-Ecuador, y varios insiders del Combinado Nacional, afirmaron que todo se debe a que el estratega ve mejor a jugadores como Jesús Angulo de los Tigres. Háganme el maldito favor. Una situación que molestó al jugador, pues en sus redes sociales se descoció con algunas indirectas al mandamás del tricolor, por lo que no nos queda más que esperar a que la cosa cambie antes del Mundial. Pero cuéntanos, ¿qué esperas de Johan Vázquez en el Cremonese? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, la carrera de Johan será tan limitada, que Pumas seguirá siendo su equipo más destacado. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias!